¿Qué pasa gente? Bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal, yo soy Alexian02, ¿qué tal estáis? Hoy volvemos al canal con un vídeo, un vídeo de estos que os gustan mucho Un vídeo de estos que son fuertes y que a mucha gente le gusta porque esta es la mejor serie del canal Sí o sí, hoy volvemos con un partido chicos, con un partido y no uno cualquiera Un partido que se hizo hace unos poquitos días, que es el de Brasil-Colombia, ¿vale? Bueno, yo lo estoy grabando esto a día de hoy de 12 de enero, creo que el partido se jugó el 11 o el 12 He intentado ver lo menos posible, incluso, bueno, le pregunto a mi amigo que me busque un resumen guapo Me lo ha pasado y ahora yo lo voy a ver sin ver el resultado, no sé quién va a ganar Pero esto va a ser un partidazo, sí o sí, así que creo que como va a ser un partidazo Lo más normal es que te suscribas, ¿por qué? Porque nos falta un poco ya para los 10.000 suscriptores Y por favor, que no es complicado, ¡suscríbete! Vale, venga, empieza ya, escuchamos el himno de Israel Yo creo que le debe quedar otro más a cada selección Y también voy a reaccionar, si queréis, al partido que... Partido de Colombia ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, Brasil! ¿Qué pasa en el segundo? ¿Es el Antonio? ¿Es el Antonio? Bueno, bueno, bueno Bueno, uno en los comentarios se me puso un poco falso Bueno, 1-0 Ha perdido 1-0 Contra Brasil, que también Ostras, qué pena, porque podría haber luchado también por un puntito al menos Y a Brasil también se le habría complicado bastante Ha sido un partidazo por lo que he visto Eso poniéndome en los comentarios Que habréis visto el partido entero No me he esperado, la verdad, un 1-0 Yo pensaba que... Bueno, sería un 2-3 Un 2-2 Un 2-1 Un 1-2 Cosas así O sea, yo me he esperado un partido con goles Y con más rabia También es verdad Que voy a ver en los comentarios de ¡Vaya resumen de mierda! Pero bueno, a ver Chicos, este resumen creo que es de la... Sí, es de la Conmebol O sea, es resumen Hecho por los federados O sea, aquí ya más... Más buen resumen ya no vais a poder ver O sea, es lo que hay chavales Así que por eso disfrutad del vídeo Y suscribíos Y gente Que falta poco ya para los 10-9 ¡Por favor! ¡Por favor! Que se viene un sorteazo muy, muy importante Así que gente, nos vemos en un próximo vídeo ¡Adiós!